Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejarte, te dejaré. Por favor no me flores, porque un hombre no llora, y no pide perdón, y no pide perdón. Tú fuiste la culpa de que este amor se haya acabado, fuiste quien destruyó toda mi vida. Fuiste quien lastima en mi corazón, tú fuiste mala, y me dejaste sola y sin salida. Te dejo ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora. Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejarte. Y a dejarte, te dejaré. Por favor no me flores, porque un hombre no llora, y no pide perdón, y no pide perdón. Tú fuiste la culpa de que este amor se haya acabado, fuiste quien destruyó toda mi vida. Fuiste quien lastima en mi corazón, tú fuiste nada. Fuiste quien lastima en mi corazón, tú fuiste quien lastima en mi corazón, y no pide perdón, y no pide perdón, y no pide perdón, y no pide perdón. Fuiste quien lastima en mi corazón, tú fuiste quien lastima en mi corazón, y no pide perdón, y no pide perdón, y no pide perdón, y no pide perdón. Por favor no me flores, por favor no me flores, porque un hombre no llora, y no pide perdón, y no pide perdón. Fuiste quien lastima en mi corazón, y no pide perdón, y no pide perdón, y no pide perdón, y no pide perdón. Fuiste quien lastima en mi corazón, y no pide perdón, y no pide perdón, y no pide perdón, y no pide perdón. Fuiste quien lastima en mi corazón, y no pide perdón, 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 y no Te dejo ahora, ahora, por favor no me flores, porque un hombre no llora, te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora, te dejo ahora, ahora, por favor no me flores, porque un hombre no llora. Oye, pero que tal con la salud musical al día de hoy, por supuesto, gritando el gran mega de vera para todo su público.